Por otro lado, el presidente de Turquía calificó al gobierno de Holanda de fascista después que las autoridades de ese país prohibieran la entrada a dos ministros de Ankara que organizarían actos electorales. Por su parte, el primer ministro holandés dijo que no aceptarán chantajes, aunque trabajarán para reducir la tensión entre ambas partes. Según el presidente Erdogan, Holanda ha actuado como una república bananera al prohibir la entrada al ministro de Exteriores y a la titular de Familia y Asuntos Sociales de Turquía. Pagarán caro lo que han hecho, ha dicho en un mitin en el que ha pedido sanciones internacionales contra Holanda. La ministra turca, que fue detenida en Rotterdam y escoltada hasta la frontera, ha calificado lo ocurrido de acto fascista. Como su compañero de gabinete, pretendía participar en un mitin a favor de la reforma constitucional de Turquía, porque en abril hay convocado un referéndum para reforzar los poderes ejecutivos del presidente Erdogan. Holanda, que justificó la prohibición por motivos de seguridad, ha tratado de rebajar la tensión. Sin embargo, el primer ministro Rute advierte que no admitirá chantajes. El país está en la recta final de una agresiva campaña electoral, con la extrema derecha xenófoba de Bilders segunda en las encuestas. Alemania, Austria, Suiza y Suecia, que como Holanda cuentan con importantes comunidades turcas, también han suspendido algunos actos de políticos turcos en sus territorios. Dinamarca ha pedido a Ankara que aplace la visita prevista de su primer ministro. Por el contrario, Francia ha permitido al titular turco de exteriores participar en un mitin en Mez.